Las grandes empresas no se determinan por el tamaño de su capital ni por la cantidad de empleados. Las grandes empresas se determinan por sus valores, por su calidad y su capacidad para definir el mundo. En RPC construimos cinco definiciones estratégicas que le dan significado al nuestro. Innovación. Fragmentar la realidad hasta llegar a su esencia. Y construir desde allí soluciones eficaces para proyectos complejos. Calidad. Significa transformar el conocimiento y la experiencia en un profundo dominio de los materiales técnicos, para hacer de estos piezas de ingeniería perfecta. Valor agregado. La sensación de libertad que da el saber que no hay límites para producir piezas que van más allá de la inyección. Industria 4.0 Mucho más que un concepto. Es nuestro momento en la historia, donde las máquinas, la información y la creatividad se fusionan para hacer realidad los mejores anhelos de la humanidad. Flexibilidad. La disposición a rediseñarnos una y otra vez, hasta colocarnos por encima del estándar de calidad que exige cada proyecto, reconociendo que cada pieza que producimos lleva en su ADN el prestigio que nuestros clientes se han ganado a pulso. Redefinimos la ingeniería y el diseño en producción de moldes, proyectos de inyección de plásticos, así como la producción altamente especializada que va desde la pieza más simple hasta las partes más complejas de la industria médica y automotriz. Innovamos desde el prototipo hasta la producción. RPC Redefiniendo la industria de la inyección RPC 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 Gracias por ver el video.